En estos momentos Navantia es un nuevo player en lo que es el mundo offshore y eso se consigue construyendo la subestación en las condiciones de calidad, precio y plazo establecidas contractualmente. Y eso dará una posición para competir en el mercado. No es una garantía de nuevas adjudicaciones. Yo creo que es una garantía de seguir trabajando y de seguir ofreciendo esos servicios a otros promotores eólicos offshore. En estos momentos estaremos en torno a 600 personas trabajando entre lo que es el topside, la estructura metálica, más lo que es el jacket, la estructura de soporte del topside. Hemos tenido puntas en toda fabricación de acero de en torno a 900, 1.000 personas.